Ahí está, ahí pueden ver el humo. ¡Ja! ¡Qué chévere! Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Wave completo de las figuras de la nueva película de Super Mario Bros. Estas figuras son de la marca Jax y vienen con algunos accesorios y una cosa muy interesante también es que tienen un montón de articulaciones. Entonces vamos a empezar acá con Toad, el honguito y que lo hemos visto en el trailer y ahí está la gran figura. Podemos ver acá el arte que se ve muy chévere. Ahí está Super Mario Bros, la película. Ahí está la marca que les digo Jax y acá vemos un poco más de arte. Se ve muy, muy chévere. Y como les digo, esta figura viene con algunos accesorios y esta particularmente solo tiene nueve puntos de articulación. Acá podemos ver el logo de Nintendo y Illumination. Ellos están produciendo esta película. Illumination ha sacado todas las películas de los Minions, de Guru, Singh, también las películas de Dr. Seuss. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a liberar a este tremendo honguito. Y entonces acá tenemos a Toad, el honguito. Se ve bien cool ahí. Miren, viene ahí con su tremenda mochila que creo que no sale esta mochila. Pero miren, ahí tiene bastantes detallitos. Ahí todo se va a acampar. Ahí está. Está bien, bien. Buena pintura. Hay buen esculpido. Ahí lo podemos ver bien chévere. Está igualito como lo vemos en el trailer de la película. Y como les he dicho, esta figura tiene nueve puntos de articulación. Acá obviamente podemos ver que se mueven bien las manos. Y también me sorprendió que acá, miren, la pierna y los pies se mueven. Podemos mover acá los pies de un lado para otro. Bien, buen detalle ahí para posarlo, ahí para sus tremendas fotos. La cintura, obviamente, esto sí no se va a poder mover. Pero por supuesto que sí podemos mover ahí su tremenda cabezota. Sí, se ve cool. Como les digo, está bien, bien detallado. Miren su tremenda mochila. Y no sé si me hubiera gustado que la mochila salga. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que está bien ahí. Se ve chévere. Y esta figura viene con un accesorio más que es su tremenda sartén. Ahí para agarrar a Mario ahí a sartenazos. Este honguito está preparado. Está listo ahí para acampar. Le vamos a poner a ver su accesorio rapidito. Y ahí lo tenemos con su sartén. ¿Sí o no? Se ve chido. Para agarrar a Mario ahí a sartenazos. Y antes que me olvide, vamos a medirlo ahí rapidito. Este honguito Toad está en sus cuatro pulgadas exactas. Ahí está la gran figura. Definitivamente lo necesitamos para la colección de Mario. Entonces, ahora vamos a pasar acá a la princesa Peach, que también viene ahí con su paraguas, con su umbrella. Ahí la tenemos. Más arte de la caja. Y esta figura viene con ocho puntos de articulación. Entonces, saquemos a la princesa de su prisión de plástico. Y acá tenemos entonces a la princesa Peach. Y esta de acá. Ahí el reesculpido del rostro se ve medio raro. No sé por qué. Está como muy alargado. O los ojos. Bueno, no sé. Y los colores. Yo creo que sí está muy bien. Pero de articulaciones. Supuestamente tiene ocho puntos de articulación. Y bueno, acá obviamente no se va a poder mover nada de los pies ni piernas. Bueno, ese es el diseño clásico. Pero en el trailer hemos visto otro diseño. Me hubiera gustado que venga ese diseño con el que se sube a su motocicleta, creo. Bueno, no sé qué pensar. Me gustaría que tenga más articulaciones. Esta creo que es la que menos me va a gustar. Pero igual la figura está bien detallada. Es su traje clásico. Ahí su vestido. Y acá los brazos, por supuesto que sí se pueden mover bien. Sí. Ajá. La cintura. Ahí se mueve. A ver acá estos pies. No se mueve nada. La cabeza tampoco. Supuestamente se podría mover. Pero creo que porque está pegado al cuerpo tampoco no se va a mover muy bien. Acá las manos sí se mueven. A ver acá estos brazos no se pueden estirar. Definitivamente esta figura hasta ahorita es la que menos me gusta. Y es el diseño también. Obviamente no podemos exigir mucho con este tipo de diseño de personaje. Y esta figura acá viene con su tremendo paraguas. Y obviamente no se abre. Lástima. Y antes de ponerle su paraguas vamos a medirla. A ver. Está en sus cinco pulgadas y media por la corona. Sí. La tremenda corona que también está bien detallada. Sí. Hay algo medio raro en esta figura. No me ha gustado mucho. Pero entonces vamos a ponerle ahí su paraguas. A ver qué tal. Y ahí tenemos a Peach con su paraguas. Que también puede ser su arma. Sí o no. Sí. Está interesante. No de mis favoritos. Especialmente por los problemas con las articulaciones. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la gran figura. Obviamente la necesitas si quieres a todos los personajes. Si quieres completar este wave. Entonces ahora vamos a pasar acá al gran Bowser. Y esta figura sí es grandota. Es ancha. Es gigantesca. Ahí podemos ver un poco más del arte. Supuestamente tiene luces. Wow. Y esta figura tiene 14 puntos de articulación. Ahí lo podemos apreciar. Vamos a abrirlo entonces. Y entonces acá tenemos al gran Bowser. Y esta figura se ve imponente. Se ve bien bien chévere. Bien colorida. Bien detallada. Tiene 14 puntos de articulación. Definitivamente buen esculpido. Buena pintura. Está súper chévere. Vamos a ver qué tal se mueve. Se mueve bien. Obviamente por el diseño del personaje va a haber algunas restricciones. Pero wow. Se ve muy chévere. Hasta ahorita mi favorita. Yo creo que va a ser mi favorita. Por el hecho de que está gigantesca. A ver vamos a medirlo. Y está en sus 7 pulgadas y media. Casi 8 pulgadas. Y bueno esta figura no trae ningún accesorio. Pero tiene luces. Y a ver dónde está. Dónde está el botoncito. Y bota humo. No sé si lo pueden apreciar bien por ahí. Ahí tienen sus luces. Déjenme apagar acá una. A ver. Y si lo podemos ver mejor. Ahí está. Y pueden ver el humo. ¡Ja! Qué chévere. Qué gran fissure este de las luces. Y el humo. Miren qué chévere. Esto está increíble. Y para para el humo y para todo eso obviamente necesita acá unas baterías. Sacamos esta parte de acá. Y acá entran las baterías. Obviamente lo prendemos. Y acá esto sale. A ver vamos a sacarlo con cuidado. Y acá es donde se pone el agua. Ahí para para ese vapor que está botando ese humito. Muy muy chévere. Definitivamente hasta ahorita mi favorita. Y creo que va a ser mi favorita. Y como les digo sí se mueve. Son 14 puntos de articulación. Se mueven acá las manos. Las piernas. Acá los acá los pies también. Bien. Sí. A ver. La tremenda cola. Se mueve en dos partes la cola. Ajá. Sí. Qué chévere esta figura. Definitivamente. Si quieres una sola figura te tienes que llevar acá al Bowser. Porque está increíble. Bien detallado. Bien colorido. Un gran diseño. Y sobre todo tiene esas luces. Y ese vapor. Ese humo que está botando. Entonces ahora vamos a pasar acá al Luigi. También se ve chévere. Pero no va a estar tan chévere. Como el tremendo Bowser. Esta figura tiene 16 puntos de articulación. Viene ahí con su linterna. El gran Luigi. Tremendo personaje. Personaje icónico también. Entonces vamos a sacarlo de su prisión de plástico. Y acá está Luigi. El hermano de Mario. También personaje icónico de esta saga. Que es una saga sí o no Mario Bros. Está en todas partes. Videojuegos. Ha tenido sus cartoons. Ha tenido sus películas. Unas no buenas. Su show. Pero esta que se viene. Yo creo que esta película. Sí va a estar muy bacán. Y acá está Luigi. También está bien detallado. Tiene un buen esculpido ahí de ese rostro. Miren esos bigotes. Esos ojos. ¿Te siguen esos ojos o me parece? Sí, ¿no? Qué chévere. Gran detalle. También tiene 16 puntos de articulación. Buena pintura. Mírenlo ahí. ¿Y qué tal se mueve? Sí, se mueve bien. Ajá. Me ha sorprendido esta marca Jack's Pacific. Primera vez creo que es mi primera figura de esa marca. O mis primeras figuras. Se mueve bien ahí la cabeza. A ver, la cintura. Muy bien. Muy chévere. Ahí. Para que se tire. ¡Ah! Está chévere esta figura, en verdad. También estoy muy contento. Obviamente no lo voy a comparar con el Bowser. Que es un monstruo gigantesco. Pero también está bien chévere. Y este Luigi está en sus casi 5 pulgadas. Y un poquito más. Sí, 5 pulgadas por ahí. Y esta figura viene acá con su único accesorio. Que es acá su tremenda linterna. Ahí está. Bien chévere. Vamos a ponerle su linterna entonces. Y entonces acá lo tenemos a Luigi. Con su tremenda linterna. Que hubiera sido chévere que se prenda. ¿No? Ahí por lo menos unas baterías de reloj. Y hubiera funcionado chévere. Pero bueno, no importa. Ahí está la gran figura. Esta definitivamente. También la recomiendo al 100%. Lo necesitas al tremendo Luigi. Por lo menos si vas a comprar figuras. Tienes que comprar a Mario, a Luigi. Y obviamente el Bowser. Si vas a comprar. Cómprate esas tres figuras. Y vas a estar muy contento. Yo creo. Entonces ahora por último. El gran, el icónico Mario Bros. Tremendo personaje. Muchos de nosotros crecimos jugando con Nintendo y Super Nintendo. Ahí enviciándonos por horas. Tratando de pasar todas las fases. Es algo que nos ha traído mucha felicidad en verdad. Y necesitaba a este tremendo personaje en mi colección. Y ahí está el gran Mario. Viene ahí con su plunger. Ahí su desatora waters. ¿Cómo le dicen en tu país a esto de acá? Está. Es su único accesorio. Esta figura también tiene 16 puntos de articulación. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico. Y entonces acá está. El único, el incomparable Mario Bros. Y se ve increíble en verdad. Se ve muy chévere. Bien parecido al del juego de Super Nintendo. Al del juego de Wii. A Mario Kart. Y obviamente el que hemos visto acá en el trailer de la nueva película. Está bien, bien detallado. Buena pintura. Gran esculpido. Me encanta verdad el efecto que han hecho ahí con los ojos. Miren esos tremendos bigotes. Sí, está bien colorida la figura. Se ve muy chévere. Entonces acá está la gran figura. Vamos a medirla. Este Mario sí está en sus cuatro pulgadas y media. Obviamente Luigi está más alto. Y sí, esta figura se ve muy, muy chévere. A ver qué tal se mueve. A ver esos brazos. Sí. Esas manos. También. También a ver la cintura. También se mueve la cintura. Obviamente la cabeza. Y estas figuras. No probé sacar. Yo creo que ninguna. Se le sale el sombrero. Nada de eso. A ver esas piernas. También. También se mueven bien. Miren. También tiene acá esta articulación en el muslo. Buen detalle. Y por supuesto los pies también se mueven. Muy, muy chévere. Este Mario viene acá con su plunger. Con su desatora waters. No me acuerdo cómo le decíamos a esto en Perú. A ver mis compatriotas que están viendo este video. Hágame acordar cómo le decíamos a esto. Porque ya no me acuerdo. Y ahí está su único accesorio. Entonces como plomer, plomero. Obviamente necesitaba a esto él. Entonces vamos a ponerle su tremendo accesorio. Mario. Ahí está el tremendo Mario. Con su accesorio, su plunger. Se ve también muy, muy chévere. Como he dicho una vez más. Si vas a comprar alguna figura. Por lo menos cómprate al Mario y al Bowser. Ahí para que los tengas juntos. Si te alcanza para una figura más. Al Luigi. Porque está muy, muy chévere. Y este personaje icónico. Que nos trae mucha nostalgia. Más que todo por los videojuegos. Lo necesitas en tu colección, ¿verdad? Y entonces acá tenemos a Mario. Al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Y sí. Mario Bros. Es el Mickey Mouse de Nintendo. Por supuesto que Spider-Man es el Mickey Mouse. De Marvel. Y Batman el Mickey Mouse. De DC. Y este Spider-Man de Marvel Legends. Es la versión del 3-pack. De Spider-Man and His Amazing Friends. Y este Spider-Man está en sus 6 pulgadas. Mientras que este Batman de McFarlane Toys. Que es el Batman de Hush. Está en sus 7 pulgadas y media. Yo ya había comentado que el Mario Bros. Está en sus 4 pulgadas y media. Entonces lo quería comparar acá. Con figuras clásicas que todos conocen. Figuras de marcas que todos conocen como Marvel Legends. Y McFarlane Toys. Y entonces ahora acá tenemos al Bowser. Tremendo figurón de esta Wave. Y lo tenemos al lado de otras figuras. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Abominación. De Marvel Select. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Clayface. De McFarlane Toys del multiverso DC. Y estas figuras son grandotas. Son imponentes. El Bowser ya les dije que está en sus 7 pulgadas y media. Abominación está en sus 9 pulgadas. Y el Clayface está en sus casi 8 pulgadas. Estas figuras no solo son grandes, imponentes. También son anchas. Son gruesitos. Y los quise poner juntos. Y entonces acá están las figuras de la nueva película de Mario Bros. Que ya va a salir en un par de meses. Y obviamente ya les he dicho. La que más me ha gustado ha sido Bowser. Y obviamente Mario y Luigi. Yo creo que las otras figuras de repente no las necesitas. Obviamente si quieres completar todas necesitas a Peach y a Toad. Que también están chéveres. Yo creo que la que menos me ha gustado ha sido Peach. Lamentablemente por su falta de articulación. Y el rostro me pareció ahí algo medio raro. Pero aparte de eso definitivamente. Si quieres comprar una necesitas al Bowser. Si quieres comprar dos. Al Mario y al Bowser. Porque están muy muy chéveres. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.